La Vida La Vida Hoy tengo ganas de mí Quiero apagar en tus labios Y hacerte mi alma al mar Y descubrir el amor Juntos ya mañana Hoy tengo ganas de mí Hoy tengo ganas de mí Hoy nada más es ver No hay silencio Y el amor Nada más es la mano de vos Saber que te he perdido Hoy busco la noche En solida De tus ojos Y donde te escondes Para llenarme de ti Llenarme de ti Llenarme de ti Quiero en tus manos abiertas Buscar mi camino Y que te sientas Solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios Las de mi alma Y descubrir el amor Juntos ya mañana Hoy tengo ganas de ti 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 Hoy tengo ganas de ti